sencillamente llevar un paquete de información hacia otro lado ese era todo el objetivo que tuvieron los arquitectos que diseñaron los ingenieros y los que pensaron los protocolos que sostiene la internet como la conocemos hoy no tenían ningún objetivo de control y de hecho ahí es donde surge la tensión entre la seguridad de la red y el control de la red y la libertad que había en la red pero esto nos enseña una cosa que esa red a la que además si uno revisa la historia uno veía campañas comerciales y veía toda una lógica de negocios detrás de CompuServe de America on that y demás y esta red hecha por académicos sí con fondos de seguridad de fondos militares como nadie le veía una lógica comercial porque claramente no había una lógica comercial detrás de esta arquitectura de red y de estas personas que estaban haciendo esta red la red se fue haciendo casi de manera nadie le prestaba atención eso era esa cosa que estaban haciendo los académicos era esa cosa que estaban uniendo las computadoras de las oficinas públicas y las universidades era ese proyecto de académicos que fue creciendo y sumando cada vez más nodos a la red pero que se convirtió luego en la red que barrió a todos los otros proyectos de redes sí yo quiero hacer una acotacióncita cuando esa red empezó que era una red militar académica era las primeras computadoras que se unieron fueron académicas entonces empezó a ser usada por los participantes para invitar al otro a jugar golf y lo permitieron los tipos observaron que se usaba para ese film no previsto y lo dejaron y por eso explotó una cosa interesante para ver la lógica generativa y como los otros dos principios de que alguien va a agregar algo y de confianza el primer entorno en el que nace la red y en el que surge la red era un entorno efectivamente donde había un público muy especializado eran académicos básicamente o gente que tenía algún interés que la red funcionara creo que la primera anécdota con alguien que lanzó un un código malicioso fue recién en el año 90 finales de los 90 hubo algunas o quizás a los finales de los 80 ¿cómo? el worm el bicho este de Morris sí fue el primero fue el no sé si en el 88 o por ahí que fue además un un gusano que se transmitió sencillamente para ver qué pasaba no tenía un feeling malicioso de destruir la red ni nada por el estilo o sea la lógica de la confianza seguía funcionando y ahí se empieza a ver cómo podría seguir funcionando la lógica de la confianza cuando hoy son miles de millones de personas en el mundo conectadas a esta red ahora primer dato histórico la red que se impone aún frente a la competencia de redes comerciales con objetivos de control que incluso tenían distintos perfiles había algunas que eran más orientadas más family friendly eran más de bueno aquí sus hijos van a poder obtener información sin ningún tipo de riesgo de que caigan en manos de ver pornografía y cosas por el estilo porque eran redes esencialmente centralizadas y controladas por una empresa con un determinado modelo de negocios frente a eso se impuso la red abierta que permitía que cualquiera que respetara y entendiera el protocolo y lo pudiera implementar además el protocolo fue devuelto al dominio público es un protocolo que no ha sido patentado que ha sido liberado es un protocolo en el que cualquiera puede implementar con el dispositivo que quiera y vemos hoy que cualquier dispositivo de los que se están popularizando puede aplicar el protocolo y conectarse a la red y hoy vemos miles de millones de máquinas conectadas esto es un primer ejemplo de cómo ha funcionado en la historia la lógica generativa y cómo esta lógica generativa venció a esta lógica de control pero también traigo el ejemplo porque esto que vemos ahora de la tensión entre la lógica generativa de libre participación la lógica abierta la lógica de me importa llevar datos de un lado al otro sin que me importe qué es ese dato si es un paper académico si es una invitación a jugar al golf o si es el último capítulo de House sin discriminar qué es ese dato que me interesa que llegue a destino esa tensión ya la vivimos es una tensión que está presente no sólo hoy con SOPA no sólo hoy con SINDES no sólo hoy con nuestra ley sino que está presente a lo largo de toda la historia construida a partir de la masificación de las tecnologías y específicamente de internet otro ejemplo y en esto me voy a referir a un video estoy pasando muy por arriba porque en 45 minutos no se puede hacer esta historia pero lo que quiero es rescatar cómo es el concepto de la lógica generativa lo que tenemos que defender independientemente de Taringa Cuevano lo que fuera y cuál es el principio que tenemos que mirar otra cosa a la que me quiero referir y voy a citar la fuente es un video que es la charla que dio Cory Doctorow no sé si conocen a Cory Doctorow en la última reunión del Caos Computer Club en Berlín en diciembre Cory Doctorow hizo una charla brillante como suele hacer sus charlas donde él dice que la guerra es por la computadora de propósito general él dice que las guerras por el copyright no son más que un entrenamiento para la gran guerra así que nos podemos romper el alma leyéndonos todos los libros de copyright y demás lo único que estamos haciendo es entrenar porque la pelea es otra no es solo esa la gran pelea es por la computadora de uso general y esa guerra también tuvo su historia y también viene y también hemos tenido pleitos por la computadora de propósito general porque una de las cosas que vemos es que cuando salen las primeras PC no se sabían muy bien para qué servían esos aparatos yo me acuerdo cuando era adolescente y le pedía a mi mamá que me compre una computadora y mi mamá me decía ¿para qué querés eso? ¿qué vas a hacer con eso? y yo en mi respuesta era no sé yo solo quería un aparato de esos dejo constancia nunca me compró una computadora siendo adolescente no quiso porque yo no logré explicarle para qué la quería sin embargo los que tuvieron la suerte de que sus padres les compraran esos aparatos entendieron pronto para qué servía servía para ver que se podía hacer y probar cosas servía para que alguien haga algo claramente yo no sabía programar y no tenía ninguna idea en la cabeza y obviamente tampoco tenía mucha estrategia de convencer a mi mamá no me salió pero la gente que sí lo logró se dio cuenta que lo que podía hacer con eso era lo que se le ocurriera porque una de las cosas que habilitaban esos aparatos que mucha gente no sabía para qué servían era justamente eso que cada uno le diera el sentido que quisiera y pudieron empezar a programar cosas y pudieron empezar a investigar cómo estaban programados los lenguajes de programación al principio eran mucho más accesibles de algún modo se enseñaba a programar en las escuelas hoy no aprendemos a programar en las escuelas hoy la enseñanza de informática es enseñar a usar la informática que produce otro enseñar a comprar un paquete cerrado de una empresa que nos vende software y nos dice hacer doble clic acá y no se te ocurra hacer ingeniería inversa ni tratar de ver cómo está escrito este programa ni nada por el estilo esta es una de las peleas más importantes que tenemos hoy día y es defender que estos aparatejos sigan pudiendo ser maleables a la voluntad de su dueño y no a la voluntad de aquel que te provee el software que corre el aparatejo y acá es donde hay que llamar la atención sobre todo de aquellos que hacen trabajo con consumidores porque el rol de los consumidores como tales es central acá defender la posibilidad de hacer con una computadora lo que yo quiera parece una obviedad y parece para muchos aquí en la mesa seguramente aquí en la sala gente que viene del campo del software libre esto puede ser una obviedad porque usan software libre y el software libre justamente lo que habilita es eso sin embargo cuando vemos el éxito de negocios que tienen empresas como Apple con sus iPhones sus iPads que son equipos de propósito específico diseñados exclusivamente para correr solamente aquellas aplicaciones que la empresa proveedora del dispositivo quiere entonces es cuando nos tenemos que empezar a preocupar por la defensa de la computadora de propósito general porque ahí es donde vamos a poder mantener la lógica generativa la lógica generativa deja de tener sentido cuando yo no puedo generar algo cuando yo no puedo tener una idea y avanzarla cuando yo no puedo agarrar un software y hacer una mejora cuando yo no puedo intervenir el dispositivo con el cual estoy trabajando y esto aplica tanto a los dispositivos que tienen que ver con la industria del entretenimiento ya sea aquellos dispositivos diseñados para ver películas por ejemplo ustedes sabían que a los reproductores de DVDs les retiraron el botón rec no porque los equipos de reproducción de DVDs no pudieran grabar DVDs sino simplemente para evitar problemas legales o sea cuando ustedes compraban una reproductora de DVDs que creo que ya no se debe vender demasiado porque bueno no se la verdad que no se pero retirar el botón de red de los DVDs fue sencillamente una estrategia para que las empresas que los vendían tuvieran problemas legales por temas de copyright como ya los habían tenido los equipos de la Sony Betamax que ya había pasado por un juicio por haber fabricado una máquina que hacía posible la copia y por lo tanto la infracción de propiedad intelectual el caso Sony Betamax afortunadamente lo ganó Sony porque se entendió que el tipo de copia que se hacía con ese aparato en el ámbito doméstico se podía incluir dentro del campo del fair use que es algo que existe en la legislación de copyright de los Estados Unidos que nosotros en Argentina no tenemos entonces la computadora de uso general es otro de los bastiones en los cuales no tenemos que parar y acá también voy a referir a una charla que dio Eben Moglen hace creo que fue en el 2004 o 2005 también en Berlín en Berlín hay siempre unas charlas tan interesantes ¿quién pudiera vivir por ahí? para ir a las charlas ¿no? porque la nieve la verdad el frío en esta época ir al caos Computer Club sería genial si nos hiciera en diciembre Eben Moglen hablaba de la necesidad de preservar el hardware libre y acá hay parte de esto también de tener el control sobre nuestras máquinas sobre todo cuando esas máquinas hacen cosas que son indispensables para nuestra vida social y me imagino un montón de cosas el ejemplo que daba Cory Doctor era cuando le tengan que implantar un audífono y ese audífono esté funcionando con software hace poco salió una nota de una miembro una chica miembro de la comunidad Genome que había pedido el código fuente de un equipo que le tenía que poner para una especie de marcapaso no sé es un equipo para una especie de defibrilizador no sé nada de medicina perdónenme es un eso para que su corazón funcione en casos de paro era un equipo que iba a poner interno ella pidió el código fuente del equipo para saber cómo funcionaba ese código fuente y una de las cosas que se descubre a partir de este pedido que a muchos les puede sonar irresolio a quien se les ocurre pedir el código fuente de ese aparato es que la autoridad sanitaria que autoriza la FDA en Estados Unidos que autoriza la puesta en el comercio de ese tipo de aparatos no pedía el software de esos aparatos no revisaba no tenía el código fuente de esos aparatos como si no fuera importante el software que hace funcionar esos aparatos si pide mucha documentación del proceso de desarrollo del software de todos los requisitos toda la información de que cambio hicieron cuando no piden el código fuente exacto ahora bien cuando hablamos del uso de nuestras computadoras si nosotros queremos mantener la lógica generativa que le dio vida a la red internet también tenemos que defender y comprar computadoras de propósito general empecemos a cerrar nuestros derechos como consumidores no compremos equipos que no nos permitan controlar lo que hacen esos equipos que no nos permitan reinstalarles el software que nosotros querramos que no nos permitan saber cómo funcionan porque estos equipos controlan mucho de nuestra vida social no sólo los usamos para descargar mp3 los usamos para nuestro trabajo los usamos para la administración pública en muchos casos los usamos para votar cuando se implementa voto electrónico los usamos para muchas cosas para lo cual es indispensable mantener la posibilidad de que otro lo revise de que otro lo mejore de que otro lo termine y acá la cuestión de la confianza entra en juego muy fuertemente porque esa confianza que dio origen a una red en la que sólo importaba que el mensaje llegue porque se sabía que había pocas máquinas conectadas es una de las cosas que más se ataca de la internet como la conocemos hoy esta semana tuve una discusión muy interesante en twitter que es una red privativa por cierto tengo un apartado por ahí para esas cuestiones pero tuve una discusión interesante en twitter con algunos abogados que están muy preocupados por algunas cuestiones como la pedofilia en internet la suplantación de identidad en redes sociales y cosas por el estilo lo que hacen este tipo de proyectos es básicamente poner de manifiesto o levantar como bandera que la red no es un entorno confiable por supuesto que la red en la red puede pasar muchas cosas pero la red esencialmente lo único que hace es poner en contacto en la misma gente que está en contacto en la calle uno de los proyectos que hay dando vueltas que tiene media sanción en el senado es el de la penalización del grooming así en inglés además está en el proyecto que es el hacerse el novio en redes sociales para abusar de menores y el argumento es que hay muchos sitios de pedofilia en internet sin embargo si esa ley se aprueba va a estar más penalizado aquel que se hace el que quiere hacer un abordaje con fines sexuales a un menor en la red en facebook en alguna red social que aquel que se le acerca a la salida de la escuela y si uno ve el contexto está mucho más en peligro un niño a quien se le acerca un extraño en la salida de la escuela o a quien se le hace el novio el cura de la parroquia o el profesor de gimnasia o el padrastro o el tío o alguno de los 90% de casos donde los menores son vulnerados lo que no se dice es que el 90% de los casos de menores vulnerados en su integridad sexual la violación vino de parte de alguien del núcleo directo sin embargo queda muy bien visto decir no, internet es tierra de nadie internet es la jungla sus hijos están en peligro señora pongamos todos los controles en internet entonces vamos a poner pena si lo haces en internet si te hablás con un menor en internet donde aparte lo que se va a juzgar es la intención cosa que en delitos penal es bastante complicado porque probar intención es más complicado de probar un hecho concreto hay ahí digamos una figura compleja de probar un detalle la confianza solo se puede digamos una de las cuestiones la red la lógica de la red es que todo se define en la terminal no me importa qué es lo que circula yo tengo que ver qué es lo que pasa en la terminal y en la terminal tenemos hijos sobrinos alumnos en la escuela a los que hay que darles las herramientas para que se puedan mover en ese entorno porque digamos la dicotomía es o controlo el sistema o controlo la red o le doy a mis hijos herramientas o estoy con mis hijos sentada cuando estoy cuando mis hijos están frente a internet o cuando mis hijos están en las redes o en facebook o lo que fuera digamos ahí es una de las cuestiones de dónde entra en juego la cuestión de la confianza pero una de las cosas que vamos a ver es que además de todas estas amenazas de sopa de cinta y demás todo este quebrar la confianza en el sistema de la red es otra de las estrategias de marketing que además tiene un marketing muy elaborado uno de los abogados con el que suelo discutir y es un placer discutir por cierto pero necesitamos una película como argumento para sensibilizarme por supuesto una película de Hollywood me va a hacer llorar a veces algunas no tanto pero por supuesto que la película que me recomendó me iba a hacer llorar pero cuando lo que vos ves es que el 90% de los casos de abusos sexuales menores se produce por un familiar directo entonces el problema del abuso de menores no es internet es otro no tapemos el bosque con eso por supuesto hay todo un aparato muy elaborado de generar en internet el miedo internet es el far west internet es tierra de nadie internet es donde van a abusar de tu hijo y donde los autores no van a tener de que vivir es todas esas males del mundo me parece a mi que el problema vendría a ser con la distribución de imágenes pornográficas más que el hecho de una persona conociendo a un niño bueno pero el proyecto de ley que está en el senado no es sobre distribución de hecho ya está penalizada la distribución en una modificación que se hizo del código penal cuando se introdujeron delitos informáticos es otra o sea eso ya está en la ley en la Argentina pero sigo porque este no es el tema lo que estoy haciendo es un barrido de temas no me voy a alterar de todos un problema que tenemos todavía que es un problema muy serio es que a nivel de infraestructura porque ya hablé de los protocolos de internet y de cómo funciona la internet y de cómo la lógica generativa se impuso ahí de cómo tenemos que defender que se impuso la lógica de la computadora de propósito general y la lógica generativa en la computadora de propósito general de una máquina que puedo venderla sin saber exactamente para qué sirve confiando en que otro va a encontrar alguna utilidad para esa máquina sin embargo tenemos un problema serio todavía que tiene que ver todavía más abajo en las capas de internet que en la infraestructura de conectividad es que todavía tenemos un sistema de caños digamos de infraestructura que es por donde circula la información que todavía está en manos extremadamente concentradas donde las empresas de telecomunicaciones tienen un rol muy grande que jugar y donde todavía no hemos podido elaborar desde esta lógica generativa nuestras propias infraestructuras que se basen en la confianza y la autogestión a partir de las propias comunidades esto es un pendiente que tenemos hay algunas iniciativas que tienen que ver con esto que tienen que ver con el uso de espectro radioeléctrico sobre todo con las bandas libres y con las redes libres como hay varios proyectos de redes comunitarias de comunicación a partir de proyectos inalámbricos pero ese tipo de redes que también se basan en la lógica generativa en protocolos de sencilla implementación y en confianza en que el otro va a respetar la lógica de la red son apenas embriones que no solucionan el problema de raíz que tenemos a partir de tener un nivel de infraestructura todavía muy concentrado otro de los de las áreas donde yo veo algún problema entre la tensión de lo privativo y lo abierto y la lógica generativa y la lógica libre que tiene que ver con esto que decía antes las redes sociales mucha gente hoy día que recién se está incorporando al uso de nuevas tecnologías se cree que internet es facebook cada vez vamos a ver más de ese tipo de cosas yo no soy tan optimista la vez pasada leía un ensayo del Cory Doctor que está en su libro Content donde él decía ya vimos él de hecho refería a la historia de internet y él decía ya vimos redes cerradas y ya sabemos que fracasan llega un momento en que las redes cerradas se caen frente a las redes abiertas yo no soy tan optimista de pensar que este tipo de redes cerradas se van a caer por su propio peso yo creo que tenemos que seguir descendiendo el uso de redes donde uno pueda integrarse de manera abierta donde uno pueda que sostenga la lógica generativa y donde uno pueda integrarse de otros modos distintos de los que uno se integra a plataformas tecnológicas para redes sociales como son facebook twitter y estas otras que están tan de moda que no permiten a otros meterse y generar comunicaciones son núcleos cerrados de comunicación ahí tenemos un problema que lentamente se está tratando de abordar pero que todavía le falta mucho trabajo básicamente porque la gran masa de gente está en estas redes y atraer a la gran masa de gente que no está en esta discusión es una de las más pendientes que tenemos otros ejemplos de cómo funciona la lógica generativa y con esto voy a tratar de ir cerrando tienen que ver con el campo del copyright de cómo solamente aquellas obras que circulan bajo ciertas condiciones que permiten hacer obra derivada y copiar responden a la lógica generativa y un ejemplo muy claro de esto es wikipedia wikipedia es la a nivel contenidos a nivel producción de obras a mí no me gusta la palabra contenido coincido con José cuando decían no te gusta la palabra protección a mí tampoco tampoco me gusta la palabra contenido porque da idea de que esto es algo que está metido adentro de otras cosas son obras y de hecho jurídicamente se las entiende como obras las obras colectivas son posibles de manera generativa distribuida solo cuando funciona con licencias libres cuando digo licencias libres no digo todas las licencias que permiten hacer obra derivada hacer usos comerciales hacer redistribución y demás o sea las licencias copyleft son posiblemente son parte de estas licencias libres también no son las licencias permisivas como la atribución o el software las BCD y demás la lógica generativa y estos conceptos de pensar que otro lo va a terminar y confiar en que otro lo va a hacer de un modo constructivo son los fundamentos de la gran obra colectiva por excelencia como es Wikipedia cada vez que hacemos un esbozo en Wikipedia entendemos que va a venir alguien y lo va a arreglar yo he hecho infinidad de esbozos he empezado cantidades de esbozos y nunca he seguido con esos artículos y me acuerdo un año después que alguna vez inicio un esbozo y me encuentro cuando vuelvo que de lo que yo inicié quedaba quizás una oración o quizás nada y hay un artículo completo con bibliografía con referencias con citas y con un montón de cosas sencillamente porque yo cometí esto que es tanta gente critica que es procrastinar si dice algo y lo dejé ahí para algún día y alguien me ganó de mal y lo siguió esa es la lógica generativa que tenemos que defender independientemente de los casos puntuales y de cómo funcionan esa es la lógica que debemos defender la lógica de que yo pueda seguir jugando sobre aquello que otro inició es así de sencillo ese es el principio que hay que defender en cualquiera de los campos yo debería poder integrarme a una red podría entender cómo funciona podría mejorar aquello que otro hizo podría darle continuidad o cambiarlo podría por supuesto leerlo accederlo tal como está podría hacer otra cosa podría estudiar cómo está hecho desarmarlo y fíjense cómo esa lógica reconstruye esencialmente los cuatro principios del software libre que mi muy querido Richard escribió en el año 1984 la libertad de usar la libertad de puedo tomarlo aprender de esto ver usarlo para lo que quiera sin que venga alguien y me diga no, esto solo lo puedes usar para esto una red cerrada como las que diseñaron los que pretendían montar redes privativas en la década del 80 no me iba a permitir hacer cualquier cosa iba a permitir hacer solo aquello que aquella autoridad central de la red habilitará a hacer y que entrara dentro de su modelo de negocios por supuesto el iPhone no me deja hacer cualquier cosa por supuesto el iPad no me deja hacer cualquier cosa tiene mecanismos técnicos por los cuales limita lo que yo puedo hacer en el campo del hardware es clarísimo esos equipos de propósito específico solo me van a dejar hacer aquello para lo que están específicamente hechos una cosa que hay que decir prácticamente todos estos dispositivos parten de las mismas arquitecturas que las computadoras de propósito general solo que están amputadas están amputadas en sus funciones y están agregadas con funciones maliciosas malabornantes déjame decirlo así que restringen lo que podemos hacer con ese hardware y lo que podemos instalar o hacer o estudiar de ese hardware fíjense como esa misma lógica de lo puedo usar con cualquier propósito puedo estudiar como está hecho puedo adaptarlo a mi necesidad puedo copiarlo quizás con hardware es bastante más difícil pero quién sabe cómo será el futuro quién sabe cómo será cuando se desarrollen un poco mejor las copiadoras 3D qué sé yo la lógica generativa nos permite cerrar los ojos y decir quizás no es posible hoy quizás alguien lo esté generando ahora mismo en el garage de su casa no lo sé el futuro de internet como dice Lorenz Lessig no está sentado acá está quién sabe dónde aprendiendo a hackear aprendiendo a codear aprendiendo a desarmar una máquina aprendiendo a jugar con una red aprendiendo algo jugando probablemente no sé si ya habrá nacido el que haga la próxima gran innovación quizás nació quizás no está en alguna escuela argentina siendo adoctrinado en Windows y tratando de resistir y aquella lógica de poder hacerle mejores y redistribuir una versión mejorada claramente la lógica generativa es eso es la posibilidad de hacer y producir jugar y hackear y mejorar ahora tenemos un problema legal por lo que lo miren tenemos problemas legales por lo que lo miren en el campo en el campo del copyright claramente ya lo han expuesto el nivel de limitaciones que tiene el copyright actual impide cualquiera de este tipo de cosas y voy a contestar una de las preguntas que tiraba José en su charla las licencias libres no solucionan el problema del copyright las licencias libres son un parche para habilitar la lógica generativa permitir que nos vayamos por una tangente y nos salgamos de ahí por lo tanto una buena militancia perdónenme que me pongan este rol de decir que es lo bueno pero yo creo que una militancia sólida en este campo debería ser tomar las licencias libres y usarlas en todo lo que producimos mientras en paralelo dar la pelea por el copyright porque el copyright no puede ser un derecho absoluto porque debe haber limitaciones amplias al copyright porque el copyright debe ser devuelto a su función original que es promover la cultura porque las cláusulas de progreso que tiene la constitución de los Estados Unidos también existen en la constitución argentina y están en la raíz del sistema de propiedad intelectual en el mundo no son derechos naturales por más que muchos nos quieran vender así ni son derechos humanos tal como están diseñadas hoy las legislaciones de propiedad intelectual y esto no lo digo yo lo dicen los comités de derechos humanos de todos los organismos de derechos humanos del mundo o sea si queremos seguir construyendo un mundo libre tenemos que seguir sosteniendo la posibilidad de que en todos los campos de la tecnología funcione la lógica generativa y esta es la lógica que está amenazada por SOPA por Cinde por las leyes locales por los tratados internacionales como TPP como ACTA que es una de las nuevas perlas del derecho internacional y como otras tantas marcos jurídicos internacionales que a lo que apuntan es a sostener los modelos de aquellos que enfrentan la lógica generativa y que quieren armar modelos de negocios que son básicamente cerrados controlados y hoy día gracias a las tecnologías de gestión digital de restricciones y a la especialización de las computadoras son modelos cada vez más controlados y con capacidad de llevar el control hacia la última terminal que es esa terminal que está en los bolsillos de sus pantalones en sus carteras en sus escritorios de sus casas o en los servidores de sus empresas organismos públicos y demás que son los terminales donde cada uno de nosotros trabaja con los teléfonos móviles y estos dispositivos de propósito específico por lo tanto voy a cerrar con una bajada de línea sigamos comprando máquinas que podamos o sea máquinas de uso general no compremos dispositivos que no nos permitan hacer con esos dispositivos lo que querramos usemos nuestra nuestra fuerza como consumidores para defender esta lógica generativa y defendamos la lógica generativa como tal porque es una filosofía detrás de la cuestión no es ni un sitio web ni una ley es es un principio filosófico ni un principio de vida es la libertad lo que está en juego y la libertad solo se consigue construyendo espacios y entornos donde la libertad sea posible si dejamos pasar esas leyes y si seguimos consumiendo dispositivos que cortan nuestra libertad eso es lo que vamos a perder la libertad así que mi homenaje a Richard que siempre tuvo razón gracias gracias gracias